Otro trancazo está a la vuelta de la esquina, y es que para enero se confirma el aumento en el cobro del peaje. Según investigaciones realizadas por HCH y confirmadas por Coalianza, en el contrato establecido por el gobierno de Honduras con la empresa COVID, queda plasmado un reajuste tarifario de forma ordinaria el 15 de enero de cada año. Eso es lo que dice el contrato con la concesionaria. Hay un movimiento técnico en el valor del peaje que está en el contrato. Es en dólares y el deslizamiento del dólar se lo aplican, y no lo aplican a nosotros, porque el contrato está hecho en dólares y el dólar siempre es dólar, y el empira es el que está cada día más pobre. Según los cálculos, el incremento sería entre uno y dos lempiras en las tres casetas. Hablamos en Zambrano, Ciguatepeque y Santa Cruz de Yohoa. Yo quisiera dar un llamado para que se analice bien estos temas, porque estas cuestiones son las que encarecen prácticamente el transporte más que todo interurbano. Me parece que es un poco injusto y algo se debe de hacer por parar ese asalto que hay en esas casetas de peaje, porque eso es un verdadero asalto. Ahí son recaudaciones millonarias las que hacen diario. Entonces, estas cosas, pues yo creo que el gobierno debe hacer algo, porque no puede estar solo jode y que jode al pueblo. Esta cuestión sí es cierto que hay tolerancia, pero tampoco hay que exagerarla. Los cálculos para medir este incremento principalmente se sustentan por la devoración de la empira frente al dólar. Yo ya presenté el decreto para derogar ese peaje, que es un paquetazo y un ataque al pueblo hondureño. Fíjese que las rastras pagan en id y venir más de 2.000 lempiras. Eso es lo que está más cara a la comida. Está más cara a la piña, está más cara a la sandía, está más cara al arroz, está más cara a la carne, porque todo viene en camiones para acá. Y cada camión pagando peaje. ¿Y quién está obteniendo ingresos? Una transnacional. Las tarifas que pagaría la población quedarían de la siguiente manera. Un carro liviano que paga actualmente 19 lempiras pasaría a pagar entre 20 y 21 lempiras. Vehículo de dos ejes actualmente paga 71 lempiras. Con el aumento pagaría entre 72 y 73 lempiras. Los de tres ejes actualmente pagan 105 lempiras. Con el aumento pagarían entre 106 y 107 lempiras. Los de cuatro ejes que actualmente pagan 140, pagarían 141 o 142 lempiras. Los de cinco ejes que pagan actualmente 174, pasarían a pagar 175 o 176 lempiras. Los de seis ejes que actualmente pagan 209, pagarían 210 o 211 lempiras. Incrementa los costos de transporte de toda la materia prima, de todo lo que es el producto terminado, inclusive a veces de los trabajadores también. Y esto va a tener un impacto directo en el costo y las empresas que puedan van a tener que trasladar esto también al precio. Y obviamente la ciudadanía pues tendría que verse afectada también con esto. Creo que hay que revisar bien esos contratos para establecer si lo que había que hacer eran incrementos o revisiones. No cabe duda que este ajuste traerá enormes molestias en la población, que día a día ve con recelo este tipo de medidas que adopta esta compañía internacional que se lucra de una carretera que no construyó. Con imágenes de Daniel Espinosa para HCH Noticias, Dennis Andino.